Son de la composición de Jordi Walden ¿De quién? ¿De Joel? Sí, porque tengo a Joel, Jordi Walden Y Jerry, qué bueno Y J.D. Muy bien Son cinco integrantes de ustedes Se formaron hace cuánto ya, ¿llevan? Este año trabajando con esto y desarrollándolo hoy En términos del nombre Anima 5 Pude leer que quiere decir alma en latín Así que me imagino que lo están entregando Están entregando todo el alma en esta primera producción Claro que sí ¿Qué vamos a encontrar en ella? Mira, vamos a estar encontrando El público va a tener la oportunidad de encontrar Distintos tipos de fusiones En términos de género musical Y sobre todo, pues lo que es Anima 5 Que es el alma y la esencia de nosotros como grupo Todas las variaciones de estilo Pues ahí impregnadas en lo que es nuestro primer disco Por fuera y por dentro La producción se llama Por dentro y por fuera Y el tema que está en promoción es Me falta ¿Qué le falta? Lo preguntó Joel Alvin ahorita Pues mira, Me falta lo que trata es más bien De la búsqueda del amor constante que tenemos Los seres humanos, ¿no? Que no podemos vivir sin esa cosquillita Y pues prácticamente lo que te invita es a lanzarte A que si hay alguien que hay allá afuera Que está dispuesto a hacerte feliz Y que está dispuesto a compartir esa vida contigo Y pues que nada de ganar si nada viergas Exactamente Eso es lo que trata el tema ¿Lo pasan difícil? ¿Los chicos jóvenes actualmente para poder enamorarse? Actualmente sí Actualmente sí Nuestra generación es bien intensa en cuanto a emociones Y es lo que nosotros vemos O sea, las composiciones son vivencias de nosotros mismos De amistades Así que te diría que sí O sea, que ya me dijiste Ya cuando se sientan a componer, escribir Ya son parte de las vivencias de lo que ustedes han podido sentir Propias, de amistades ¿Y cómo se llevan? Aquellos están calladitos ¿Cómo hablas, muchacho? Sí, claro Porque tú eres el... Tú vienes siendo el coreógrafo Tú por tu experiencia como bailarín con diferentes artistas Mucho conocidos aquí en la isla Pues ahora me imagino que te pones a hacer callos aquí a los chicos Es correcto Hacer ejercicio Y a bailar A mover el esqueleto Como dicen por ahí Estamos trabajando mucho esa área Para leer otro bloque A nuestro show como tan de performance Y van a ver muchas cositas en cuanto al baile por ahí Yo entiendo que están llenando un espacio Que hacía falta también Que es ver los chicos jóvenes como ustedes Que puedan escribir, tocar instrumentos Poder tener esa linda armonía de voces Que yo sé que van a cautivar a todo el público que los escuche Yo les agradezco que estén aquí hoy Pero vamos a ver esa producción ya Está a finales de verano Ya está para que la puedan adquirir Y tiene su grupo, me imagino que en Facebook ¿Cómo está la cosa? Eso es así A través de animacinco.com Pueden conseguir todo lo relacionado al grupo Informaciones de todos los links Facebook, MySpace Todos los links que hay en internet Los consiguen a través de animacinco.com Toda la información en cuanto a video, fotos, música, etc. Bueno, yo les auguro mucho éxito Sé que han estado viajando Que nos han representado hasta el momento muy bien Así que esperamos que continúen haciéndolo ¿Ok? Y no se quedaran aquí porque me imagino que nos faltaran ahí Nos quedamos rando Claro que si vamos a disfrutar de animacinco Así que ustedes no se retiran porque vamos a disfrutar con ellos más adelante Y ahora vamos a pasar a la cocina A los muchachos de animacinco les gustan los postres ¿Chocolate? ¿Chocolate? ¿Estás a dieta? Ay, bendito, pues más para mí Pues, miren, muy buenas noches, mis amigos Pues, para mí Me es un placer recibir nuevamente nuestra casita en cocina nueva ¿Verdad, Néstor?